Hola, soy Patricia de mi Galería Creativa. Hoy os voy a enseñar este álbum tan bonito de bebé que he hecho para Yanai, que es la hija de una de mis mejores amigas. Aquí le he puesto unos tassels en el lomo. Y en la tapa de atrás he puesto esta tela de encuadernar de Daika, que es preciosa, con un poquito de guata para que le dé un poquito de volumen y este efecto así blandito que queda tan dulce en los álbums. La portada la he hecho muy sencillita, con una madera, he pintado las estrellitas con nubo rosa y le he puesto estos lacitos rosas para cierre. Aquí en el interior una bolsita con el nombre de la niña troquelado. Las cuatro tarjetas míticas de Daika que me encantan. Nací a la hora, pensé, medí. Aquí una libreta para que la mamá ponga las fotos de cuando estaba embarazada. Y esta otra es una niña para poner dos fotografías grandes, por ejemplo, del día que nació o del hospital. Este pop-up me gusta mucho porque tiene capacidad para muchas fotos. Se pueden poner cuatro fotografías pequeñas de 10x15 y una grande de 13x18. Además, podríamos poner aquí en el caballo otra. Este pop-up lo podéis encontrar en un tutorial rápido en Instagram. He puesto unos cuantos tutoriales rápidos de pop-ups que os van a venir genial para vuestros proyectos. Os animo a que entréis a verlo. Y esto se abre así. Para poner dos fotos grandes de 13x18. Y por fin llegaste tú. También se cierra con imanes. Aquí he puesto en 3D el armario, los zapatitos, la cómoda con los cajones, el biberón, el babero, un marquito de fotos, un caballito y esto de baby roquelado que hace efecto como de lámpara o de decoración en la pared. Aquí en el lateral he puesto un bolsillo para meter fotografías. No lo he dicho, pero todas las páginas llevan unos tarjetones para poner una fotografía de cada mes. Cuando cumplió un mes, dos meses y así hasta el año. Son todas iguales. Esta foto no es de bebé, pero es la primera que he pillado. Me encanta sonreír. Son todas iguales. Este marquito está hecho con acetato. y es grande, es para una fotografía de 13x18. Esta página también es doble. Otro pop-up para poner cuatro fotos con la mamá. Y así a este lado, cuatro fotos con el papa. Va cerrado con este hilo, que es bastante gruesito y me gusta mucho porque tiene degradado de colores. Ya sabéis que no me gusta poner porta foto en todos porque, claro, son muchas cartulinas, más encima la fotografía. Entonces, queda demasiado volumen. Así queda más fino. Esta página me la pidió la mamá, que le gusta mucho. Con esta tarjetita, para poner dos fotos. Los tirantes van con cierre de imán y de decoración los botones. Los tirantes van con cierre de imán y de decoración los botones. Amén. Amén. Aquí espacio para poner fotos con su hermanita Lucía. Amén. Amén. Amén.